Vamos a irnos tú y yo, vamos a vivir los dos y no pasa nada deja que digan después que se atormenten también y no pasa nada toda la gente es igual, siempre critican y ven y no pasa nada y lo que está para ti no te lo pueden quitar y no pasa nada desde que el mundo es mundo hay fuego y cascada hay gente que quiere bien, otros no te pueden ver y no pasa nada porque la vida es así quédate en mi almohada un día me voy a morir, un día te vas a morir y no pasa nada vamos a irnos tú y yo, vamos a vivir los dos y no pasa nada deja que digan después que se atormenten también y no pasa nada toda la gente es igual, siempre critican y ven y no pasa nada y lo que está para ti no te lo pueden quitar y no pasa nada desde que el mundo es mundo hay fuego y cascada hay gente que quiere bien, hay gente que quiere bien y otros no te pueden ver y no pasa nada porque la vida es así quédate en mi almohada un día me voy a morir un día te vas a morir y no pasa nada desde que el mundo es mundo hay fuego y cascada hay gente que quiere bien y otros no te pueden ver y no pasa nada porque la vida es así quédate en mi almohada un día me voy a morir un día te vas a morir y no pasa nada 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 y no pasa nada